Soy Jesús, tu mejor amigo. Siempre estaré contigo. Quiero darte paz y alegría. No tengas miedo. Hoy, mis bendiciones llueven sobre ti. Estoy aquí para ayudarte a sanar tu cuerpo, tu mente, tu pasado y tu futuro. Vine a quitar todo tu dolor. Oye hasta el final lo que te voy a decir. Estas dulces palabras te revelan el plan sobrenatural que tengo para ti. Quiero que a pesar de las tormentas que rugen a tu alrededor, tengas un día como hace mucho no lo tienes, que te sientas bendecido y satisfecho. Mis palabras te sanan, te dan vida, te alivian y te ayudan a sentirte mejor. Es mi toque divino acariciando tus oídos. Mis palabras son como un cálido abrazo que te hace feliz. te ayudan a deshacerte de cualquier tristeza, confusión o enfermedad. Te rodean de amor y dejan todo tu ser tranquilo, sereno, en paz y lleno de emoción. Quiero que tengas mejores días. Por eso te pido que, aunque las cosas parezcan imposibles, mantente firme en mi amor. Mis palabras reaniman tu corazón. No temas, tus enemigos no pueden hacerte daño. Porque ya están acabados. Ya no tienes que vivir nadando en el estanque de la ansiedad. Incluso la gente a tu derredor notará mi gracia sobrenatural en ti. Y quedarán convencidos de que soy real y de que también pueden tomar esta decisión que cambiará sus vidas y marcará tanto su futuro como su eternidad. Aquí estoy dispuesto a ayudarte, a darte paz con mis promesas y a sanarte de todas y cada una de tus dolencias, tanto físicas como mentales. Estoy aquí para sanarte y liberarte de cualquier batalla espiritual y aliviar cualquier sufrimiento que te roba los deseos de vivir. Déjame liberarte de tu miedo paralizante. Permíteme romper de una vez por todas esas cadenas de desesperanza que te impiden avanzar. Nadie puede sacarme de tu vida. He venido para quedarme. No te abandonaré. Mi amor por ti es demasiado fuerte. Siempre te espero con los brazos abiertos. Con gracia y paciencia te daré la mano y te ayudaré a ponerte en pie. Y aunque un día quieras irte lejos, podrás correr, pero no puedes esconderte. nunca te rechazaré. Hoy pondré ante tus ojos la señal tan esperada. Prometo demostrarte lo que siento por ti de forma auténtica y sincera. Estoy revelando a tu alma una verdad asombrosa. eres especial y no te pareces a nadie. Pronto podrás comprobarlo. Debes empezar a prepararte, pues tu vida está a punto de sufrir una transformación que sólo yo te puedo dar. lo que prometí devolverte te lo devolveré en abundancia. No te preocupes más por lo que has perdido. Te devolveré el doble de todo lo que te han quitado. Todo mal que te ha hecho tu enemigo será transformado en bendición. Tu alegría será multiplicada. Tus sueños renovados, tu pecho se llenará de confianza, de gozo rebosará tu corazón. por favor quiero que apartes un tiempo hoy para orar en privado. Hablemos un poco de tus planes, de las cosas que te roban la paz. Que las deudas y compromisos no te quiten el sueño, creeme, me ocuparé de ti y de tus necesidades. No quiero que te sientas mal o culpable si alguna vez llegas a un punto en el que estás desesperado y no sabes qué hacer. Cuando estés cansado, cuando tus carencias sean muchas y sea escasa tu motivación, no me enojaré contigo, di mi vida por ti y debes saber que la fuerza de mi resurrección te librará de la derrota y la desesperanza. no te acobardes por los peligros de este mundo. Te he dado todo lo que necesitas para hacerles frente valientemente a los retos que te esperan. Tú no eres de los que huyen, te conozco, para mí eres valioso. Sé que eres digno de mi confianza porque siempre cumples tus compromisos. Dedicas tiempo y esfuerzo a tu vida espiritual. Te preparas para la batalla. No te quedas quieto. Te esfuerzas y luchas. Nada te detiene. tu carácter se ha fortalecido. Tu fe es inquebrantable. Ya quedaron atrás los días en que temblabas de temor. Tú nunca has sido cobarde a pesar de ese miedo que sentías en tu corazón. Enfrentaste tus problemas. venciste a tus enemigos. Me agrada mucho tu actitud de campeón. Te aseguro que alcanzarás gran éxito. La pereza no gobernará tu vida. Trabajarás duro en todo y serás bueno con los demás. Mostrarás que eres mi hijo, mi hija y yo te recompensaré. Mantén tu humildad y sencillez. Seguiré abriéndote puertas limpiando tus caminos. Soy el Dios que te escucha, el amigo que te cuida, tu pastor verdadero. Te doy ánimo, fe, fortaleza y amor. Con estas dos palabras que salen desde mi trono y vienen a sanar tu corazón. Te amo y tú me amas. Amén. Amén. Amén.